Buenas amigos, seguimos adelante con la nueva temporada. En esta ocasión vamos a hablar de un calentador en vez de una caldera, un calentador Junker de la serie Hidronex. ¿Y de qué código vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del código A7. ¿Qué puede estar pasando con este código? El sensor de temperatura, la temperatura de salida de ACS, puede ser que esté dañado con este código, el A7. Bueno, pues sustituimos y ya está. Probamos primeramente, hacemos las pruebas pertinentes con el polímetro o miramos también las conexiones, ¿vale? Cableado y demás. ¡Chao!